Sin importar las inclemencias del frío y el hambre, estos taxistas completaron más de una semana, dicen ellos, para que Uber desaparezca. Nos estamos sosteniendo a punta de suero, que los mismos compañeros nos han donado, y pues los compañeros ya han sufrido, se les ha bajado la tensión, ya a uno por ahí le duele la espalda del frío. La nueva protesta se extendió a varios puntos del país. Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Girardó, Ibagué, el 90% de las ciudades, y hay personas que no sabían del hecho, vienen acá, colaboran, enviando por las redes sociales, e insisto muchísimo, aquí no van a ser bloqueos, o sea que nadie se haga fantasías, esto es una caravana con las familias, nadie se va a arriesgar a sus hijos. En Bogotá, integrantes de la Ola Amarilla apoyarán a sus compañeros. Hoy vamos a partir desde la Plaza de Toro Santa María, por la carrera séptima a las 5 de la tarde, los compañeros que vengan con sus familias a esta marcha, una marcha pacífica donde van a haber payasos, sanqueros y papallera. Estos taxistas aseguran que sus ingresos han disminuido en un 60% desde que Uber apareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!